Hola amigos, hoy vamos a cocinar unas tortas de charales. El charal es un pequeño pez que se seca en sal para consumirlos y que se reproduce en los lagos de México, principalmente en Michoacán. Mire, yo aquí ya tengo los charales, ya los enjuagué para que se les quitara el exceso de sal y también ya les quité la cabeza. Es muy fácil, solamente yo lo hago con la tijera, pero usted lo puede hacer con su mano. Así de esta manera y retiramos las cabecitas. Pero lo primero que vamos a hacer es acá en mi cacerola, vamos a poner un chorrito de aceite, ya tengo aquí mi cebolla fileteada, ahorita que se sienta caliente, se la agregamos. Y también aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestros nopales para que se cuezan a vapor. Miren, los charales tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales, o sea que es un alimento súper saludable y además combinado con nuestros nopales. La verdad que es una delicia. Bueno, vamos a agregar nuestra cebolla fileteada. Vamos a dejar que se acitrone, se suavice y va a cambiar de color. Ya está lista la cebolla, ahora vamos a agregar nuestros nopales que ya están lavados y cortados en cubitos. Recuerden que la receta donde están nuestras cantidades y la preparación está en PDF aquí abajito en la cajita. Suscríbanse, denle like, espero que les guste estas tortitas de charales. Bueno, vamos a dejar que se cuestan al vapor y solamente le vamos a agregar un poquito de sal. Listo. Recuerden que los charales ya tienen sal, entonces sí hay que tener cuidado. Vamos a poner a asar al comal nuestro chile guajillo. Vamos a cortarlo. Hay que tener mucho cuidado porque no queremos que se doren o que se vayan a quemar. Este es el chile puya que le da un saborzazo. Ya estaban lavados, ya les quité las semillas. La verdad que les pueden dejar las semillas si es que quieren que salga más picocita su salsa. Y vamos a agregarle agua caliente solamente para hidratarlos. Ahí los dejamos. Y ahora vamos a agregar nuestros tomates. Los corté para que se pudieran coser más rápido. Vamos a poner la cebolla y un diente de ajo. Miren de qué tamaño. Y vamos a dejar que se hace. Miren, ya casi están nuestros nopales. Y también ya están asados los tomates y ya están hidratados nuestros chiles. Entonces vamos a licuar. Vamos a agregar a la licuadora todo esto. Y una vez que esté nuestra salsa, se la vamos a agregar a los nopales. Y le vamos a agregar aquí a nuestra cacerola la salsa. Si ustedes quieren dejarlo que sea más caldoso, todavía tenemos más agüita de donde estuvieron los humedeciéndose los chiles. Yo creo que sí le vamos a poner un poquito. Y de una vez le quitamos un poquito de lo que quedó aquí, aquí en el vaso de la licuadora. Vamos a dejar que se sazone como unos 10 minutitos. Y ya va a estar lista nuestra salsa para ponerle nuestras tortitas de charales. En este sartén, que ya está caliente, le vamos a agregar un poquito de aceite. Y vamos a dorar nuestros charales. Que no se nos quemen, pero sí que queden muy doraditos. Miren, estos charales son ricos en calcio, en potasio, en fósforo, sodio, magnesio, niacinamina, niacina y vitaminas C, E, B y A. Así que nos vamos a comer salud. Aquí está la salud. Bueno, vamos a retirar del fuego. Y vamos a hacer nuestras claras a punto de turrón para hacer las tortitas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar la yema de la clara. Que no se nos vaya nada. La vamos vaciando. Ahora vamos a batir nuestras claras a punto de turrón. Ya tenemos nuestras claras a punto de turrón. Miren, se hacen picos. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las yemas. De una manera envolvente, así. Más para mezclarlas. Y vamos a agregarle nuestros charales. Suavemente. Nos envolvemos así. Y vamos a tener ya nuestro sartén. Vamos a agregarle aceite. Vamos a agregar así con una cucharada para hacer nuestras tortitas. Vamos a dejar que estén bien doraditas de abajo para voltearlas. Vamos a voltearlas a ver si ya están. Quedan bien esponjaditas así con las claras a punto de turrón. También las he hecho sin hacer a punto de turrón. Así como hacemos las tortitas de carne. Y también quedan muy ricas. Pero estas sí quedan muy gorditas. Vamos a tener ya preparado un plato con una servitualla. Para que se le quite el exceso de grasa. Bueno, ya tenemos nuestras tortitas. Capeadas y todo. Y ahora vamos a probar cómo está el sazón de nuestra salsa. Vamos a agregarle un poquito de sal. Mire, yo probé los charales. No estaban nada salados. Entonces ya podemos agregarle sal a nuestra salsa. Y está un poquito ácido por el tomate. Entonces le voy a agregar un poquito de azúcar. Para que no se sienta ácido. Entonces ya aquí está nuestra salsa de nopales. Delicioso. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a introducir nuestras tortitas de charales. Ahorita lo vamos a servir. Y nos salieron 15 tortitas. Súper bien para una familia numerosa. Vamos a acompañarlos con unos frijoles de la olla. Con su rama de pasote. Nuestras tortillas. Hace rato decía nuestras tortillas. Pero hechas a mano. Estas son de maquinita. Pero saben deliciosas. Amigos. Pues está de antojo nuestras tortitas de charales. Suscríbanse. Denle like. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!